bienvenido raza un nuevo vídeo subiendo poder con misiones vamos a ver qué tal nos va esta vez recuerde que esta cuenta valió madre por la serie por el error 2000 carnal a la hija gemel aplicó mis uñas cañacas inmortal vaya el vídeo el primer la primera parte de las 200 termo ruedas que nos gastamos subimos bastante poder ahí si quiere ir a observar recuerde que estos vídeos se hacen para que usted sepa todo el movimiento ya sabe haga su su comentario y suscríbase para que en todas las notificaciones activo la campanita también vamos a empezar arriba hasta el poder y el conteo de misiones muy atento ya deje el poder 135 millones sobre 297 mil 785 es vamos a empezar a ver a ver qué tal vamos a empezar lento con 10 a ver qué tal nos va recuerde que a veces depende la misión aquí estamos dándole casi a los subsidios los subsidios se da casi 95 mil en primeras 10 misiones a ver qué tal nos fue vamos a ir calando un poquito de 10 lo 20 lo es bueno como aquel 457 k 277 mil 181 nada mal para 10 misiones mayormente subsidio empezamos la segunda parte de ver qué tal aquí entrenamiento poco velocidad maniobras rápidas expansión nada más nada más hay un poco de subsidio también ok creo que el subsidio te da bastante poder ahí para que más o menos vean que misiones te dan 20 misiones ya vamos a ver cuánto poder se subió a ver a ver se subió más o menos un milloncito 192 mil 1857 nada mal ya un milloncito pues ya ya marca 20 misiones tercera parte vamos a llegar hasta el 30 a ver qué tal nos da recuerde como les digo vamos a seguir dándole más más cada vez más rápido ok aquí ya son las maniobras tamaño de ejército ahí están la parte de abajo todavía no llegamos en 30 misiones ya subimos 1.5 millones 1.596 mil nada mal como que cada 10 misiones se sube 500 cada medio un millón vamos por la cuarta parte a ver qué tal nos va aquí ya se va a hacer un va a ser un poco más de misión al parecer aquí ya son las bolsas grandes un poco los recursos los recursos no te da tanto poder que este vídeo de la trampa rally en la mañana subirse de hito que defendió con armadura cazador importantísimo yo edito los vídeos rápido raza yo ya les sé por eso en cuanto llego de hacer mis cosas de trabajar y cosas así fue un hago el vídeo lo edito y lo subo a youtube en greña nos muchos de los vídeos que yo hago son de media hora si uno de éste entonces ya tenemos 50 misiones vamos a ver ya 50 misiones ya son bastantes a ver ok se subió 3 millones es más o menos 3 millones 53 mil pues nada mal 50 quinta parte vamos a ver hasta el 100 a ver qué tal a ver 60 aquí vienen los trajes de campo las maniobras las expansiones uñas las enfermerías ya sabe raza comparte los vídeos para que llegue a más personas eso me ayudaría un montón va a 70 de mucho caldo marcha recolección no da mucho la recolección en entrenamientos y da un poco más lo que es lo que es lo que es la velocidad de entrenamiento me enfermaría más grande casi 10 se dan 60 acá aquí ya le el ejército no da mucho de 5k a bajo y si está muy bajo gente ya saben que yo subo vídeos diarios y o la campanita raza porque te llevas olvido subo vídeos diarios ya saben de cosas que me pasan consejos reinos de la muerte pues así yo entro gente me divierto haciendo vídeos como un hobby y así lo puedo editar por el edito pero ya voy a tratar de editar todos los vídeos para que se vean ahí texto no lo hace tanto expande textos tampoco lo lo normal lo que se mide también y y pues ya son 100 misiones a ver qué tal 100 misiones ya son muchas misiones yo pensé que tenía menos de 100 y subió 4 puntos millones 4 millones 936 mil ya es bastante vamos hasta el 150 vamos a darle rápido así papá 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 y si te das cuenta lo que es de monstruitos y te da bastante investigaciones de monstruitos la cosecha un poco bien 30 acá más o menos ahí vienen los monstruitos otra vez te dan 350 acá 60 acá los los de liderazgo que vienen siendo los sigilos pues te dan de 28 acá está sigilo entre 8 cada 10 cada 40 acá está que más o menos 0 150 misiones y a gente vamos a llegar cuánto poder más o menos se subió ya se ve una gran diferencia se subió 7 millones 115 mil hubiaba bastante ver realmente esto háganlo para la fiesta de gremio séptima parte hasta 200 misiones realmente no sé si la primera segunda parte no más le pongo ahí me haya equivocado no lo sé pero hay para que salga algo todavía vamos a ver recuerde que esto muchas veces no se sube porque tu cuenta sube demasiado poder pero como yo traigo la serie del grifo pues ya me vale madre no subir lo que pueda subir de poder y pues si sucede bastante la verdad sinceramente estas misiones que yo estoy subiendo era desde que guardé hace mucho desde el inicio que hice la trampa en solo donde estaban guardadas bastante más de 170 ya van yo le calculaba más o menos unos 130 por ahí bro pero ya se pasó de la verga 180 entonces por probar puede que haga una segunda parte después porque tengo otra cuenta y que no recogido misiones pero ya serían un poco más o guardo de cuentas grandes y observamos no raza 188 pues yo te digo todo esto no lo hacía porque me iba a subir mucho poder la trampa solo pero ya como el trampa grifo ya los valen real te acarra bueno pues bien si te da los 50 los corazones se llenaron ya raza hay que tener muy al pendiente de eso también tengo mucho cuidado 200 misiones como yo estoy haciendo el vídeo me vale verga me entiende ok 200 misiones se subió de poder más o menos que fue el total 8 millones un mil 8 millones y toro nada mal los 200 iniciativa la campanita ya sabes raza que para que te lleguen las notificaciones en otro vídeo puede ser parte de los aceleradores de investigación ánimo raza en otro vídeo